Hola que tal amigos de Rojitas Sports, bienvenidos yo soy Andrey y el día de hoy vamos a hablar un ratito sobre los ticos en Tokio y vamos a conversar rápidamente sobre algunos detalles que se han convertido en noticia de estos atletas el día de hoy. Y tenemos esta nota de Colombia que dice ticos en Tokio, 9 ya finalizaron, 1 no pudo ni empezar, que pecado, y faltan 4 por competir, vamos a hablar de esto, vamos a ver el medallero más adelante y vamos a hablar un poquito sobre también Pollis que compite este fin de semana. Dice esta nota, básicamente es un resumen de los competidores que ya finalizaron su participación y de los que vienen hoy y el fin de semana próximo. Brisa Genesis finalizó quinta tras superar dos rondas y caer en el cuarto de final, podríamos no usar mayúsculas por favor, se ve espantoso, pero bueno, que le podemos pedir a esta gente. También en el surf femenino, Leilani McGonagall fue eliminada en repechaje, Betty, nuestra querida amiga Betty, compitió en los con un espacio ahí medio jalado el pelo, 200 metros libre, mejoró su marca de descripción, claro hay que mencionar esto porque si no se nos enoja la muchacha, pero no avanzó de ronda. El yudoka Ignacio Sancho fue eliminado en segunda ronda, el tico había ganado su primer combate, ocupó la novena posición en su categoría. La taikondista Neshi Li Lindo quedó eliminada tras su primer combate, la gimnasta Luciana Alvarado hizo el mejor puntaje de su carrera, pero quedó fuera de los Juegos Olímpicos. El nadador Arnoldo Herrera terminó séptimo en su hit clasificatorio, la ciclista de ruta María José Vargas no pudo terminar su competencia y el toca Amador finalizó con su competencia en el puesto 68 en estos Juegos Olímpicos. Ya habríamos hablado lo de Cali Muñoz que no pudo llegar y los próximos que son cuatro en competir son Gerald Drummond que compite mañana 29 de julio, mañana jueves a las 6 pm los 400 metros vallas. Andrea Vargas, nuestra campeona Panamericana, corre los 100 metros vallas el próximo viernes a las 6 pm. Apollis compite el viernes a las 7 pm y finalmente Noelia Vargas compite el viernes 6 también de agosto a la 1 pm, todos estos horarios son horarios de Costa Rica. Y evidentemente uno de estos que va a participar es Connectencio, que se preocupó por, o se está preocupando por afinar todos los detalles que haya que afinar antes de competir. Dice el tico que competirá en la disciplina de BMX estilo libre, afirmó que las sensaciones han sido muy positivas durante los días de entrenamiento. Me quedan dos días más de práctica, ya hice las bases, entonces ya sé cómo se va a comportar el circuito a la hora de hacer el truco completo. Siento que tengo el aire y la condición física y mental para estar en todas en este evento. En su evento Tencio tendrá un minuto para exhibir sus habilidades y trucos acrobáticos. Luego su rutina, porque un minuto, normalmente es un minuto y medio. Tal vez por ser olímpico y tener tantos participantes, uno podría decir, va a ser un minuto, pero por lo general es minuto y medio, que yo sepa. Luego su rutina recibirá una puntuación con base en diferentes aspectos, por supuesto, entre los que incluyen la dificultad, la originalidad, la ejecución, la altura alcanzada y la creatividad de los trucos. El rider nacional de 27 años describe el hecho de poder participar en los Juegos Olímpicos como un momento único. El simple hecho de estar acá es una sensación increíble. He pasado sonriendo hasta de las cosas que no son tan buenas. Tencio compítese viernes, como ya dijimos, en la tarde noche, cuando el BMX Freestyle haga su debut en una justa olímpica. Este es uno de los deportes, como dice ahí la nota, que son nuevos y que se incorporan a esta competición olímpica. Y pues obviamente, no solamente esperamos que a Poggi le vaya bien, como a Gerald Drummond y a las hermanas Vargas, sino que también podamos ver un espectáculo de lujo con este BMX. Y repasemos un toque el medallero así rápidamente. Japón está de primer lugar temporalmente. Esto es un fracaso para los Estados Unidos por el momento. Parece que en ciertos aspectos los Estados Unidos serán favoritos, empezando por el básquetbol, el fútbol femenino, gimnasia. Ahora vamos a hablar de eso, por cierto. Y el hecho de que estén de terceros ahorita y no hayan ganado una sola medalla el primer día es un fracaso completo para los Estados Unidos. Que en muchos, como vuelvo y repito, en muchos aspectos se consideran, o muchos críticos los consideran favoritos. Japón está de primero con 13 medallas de oro y 22 medallas en total. China está de segunda con 12 medallas, 27 en total. Y Estados Unidos tiene 11 medallas de oro con 31 en total. ROC, que es el Comité Olímpico Ruso. Recuerden que Rusia como nación está sancionada por el Comité Olímpico Internacional y no pueden competir bajo la bandera rusa. Pero algo pasó y sí los dejaron competir bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso. Entonces por eso es que aparece así. Costa Rica está, estamos entre los, entre todos los grupos que no tienen una sola medalla. Por ejemplo acá, después no tenemos una sola medalla, lamentablemente. Y es parte de lo que hablábamos ayer en el, en el, en la transmisión en vivo. Y además en el, en el, en el video anterior de, no solamente el de Cali Muñoz, sino también el de, el de Betty. Él es ese, Betty, man. Eh, hay mucho, hay mucho que trabajar en ese aspecto. Por lo menos para ganar una medalla. Ahora, obviamente faltan cuatro por competir. Entonces vamos a ver qué pasa en estos días. Eh, estos, este próximo, eh, entre mañana y el viernes. Y, este, esperamos que haya por lo menos una medalla. Aunque sea de bronce, a mí no me importa. La medalla que sea, pero que ojalá podamos tener una. Aunque sea una. A mí no me preocupa si es de oro, de plato, de bronce. Lo que sea, pero que sea una por lo menos. Bien, déjeme sus comentarios al respecto, eh, de este asunto. Deje su me gusta. Suscríbase al canal. Comparte este video con sus allegados. Y nos vemos en la próxima. Yo soy André y esto es Rojitas Sports. Chao.